Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Kingdom Legends y bueno nada más empezamos aquí la bienvenida, bienvenido de vuelta mi señor vamos a ver, dice que vamos aquí a Trials ahí vemos a un guerrero y vemos como va pegando tenemos la misión, completamos, vale, clicamos para seguir completando siguiente misión, Battle Begins, venga, a currar, marcamos aquí para que vaya más rápido vemos el último para completarse vemos como ha podido con uno solamente, vale a medida que regresemos, vale, y que vayamos a la taberna en la ciudad ahí tenemos la taberna y tenemos ahí para invocar unos gratis ahí nos dan un arquerito, llamamos Simón, vale, para atrás bien, editar el team vemos que por el momento solamente podemos poner un máximo de dos héroes, me dice ahí lo ponemos, guardamos, para atrás ahora me dice que introduzcamos aquí nuestro nombrecillo de personaje, vale ahí introducimos, aceptamos, ok, máximo lo de caracteres, bien en diario lo de arte de un día, vale, seguimos, a ver que tenemos por aquí vale, misiones completadas, reclamamos, 10.000 monedas, 100 de experiencia a ver que nos van a hacer ahora, que vengamos aquí a las Trials vamos a seguir con las misiones y ahora ya deberíamos de poder con estos dos con los que antes no pudo vemos aquí la vida de este, la vida de nuestro guerrerito bueno, ahora sí, sobramos enemigo fuera, bien, ok seguimos training grounds, cambiamos de mapa vemos aquí va a nos dar más experiencia y más oro por metro 20 de experiencia por metro y 55 de euros por metro ok a ver, bien, te voy a atacar aquí Tlegins, tres enemigos esta vez, a ver si pueden vale, como uno han podido otro también y este, vale, creo que sí vale, perfecto bueno, vemos ahí esta mina 102 de 206 y tenemos aquí algo que podemos reclamar vale, recolectamos Magic Tome vamos a probar ahora por el siguiente pero no sé yo si si dará mucho de sí vale, simplemente era recoger recompensas vale, y podemos cambiar de mapa esto ya nada más nos da más experiencia y más orillos aunque por el momento las misiones pues bloqueadas nos dice ahí tenemos que esperar 30 segundos vale, pues lo dejamos ahí pegando vemos aquí sala room saltar almacén amigos vamos a la ciudad vamos a la taberna vemos lo que nos gusta invocar cada uno no sé cuánto tengo vemos ahí 290 invoca tres héroes vale lo tal sería esto juntar los 450 y monedas tenemos 85.000 vale vale a ver si reclutamos aquí alguno verde a game ya nos cuesta 2.000 y nos ha dado el mismo otra vez a game 4.000 8.000 joder sí que va subiendo vamos a ver arena no creo que me dejen vemos ahí a nivel 10 pasar para comprar moneditas con dinero real para comprar packs un buff un coin pack y el mercado mercado negro ah mira proof of wisdom ok experiencia y poco oro vale me queda en 30.000 puedo estar para este y para este de aquí el agonite se la dejamos de lado 20 de para atrás vamos a ver mi sala vemos aquí mi perfil títulos nivel 3 vemos la experiencia vale 20 de atrás editim 2 de 4 ah mira ya me deja poner a 2 más pues de lujazo termino esto por aquí el maguito pues por aquí cortamos no sé cuál será el máximo de euros que podemos llevar giro altar vale a nivel 4 almacén inventario consumir para ganar 5 de estamina ese equipamiento para la evolución para ganar experiencia me dice que seleccionemos al héroe son todos malos son todos malos realmente marcamos y bueno pues lo usamos aquí Charlie Gaining y la experiencia vemos ahí ahora lo tenemos ya a nivel 9 y vemos esto es monarch blade pero tenemos aquí para mejorar aquí las habilidades y esto nada por el momento para atrás para invocar a un héroe común nos dará ahí un maguito vale ok bien pues seguimos parece ser que se cayó el servidor vale y una vez restaurado pues vamos a ver que tenemos por aquí vamos a la formación podemos poner aquí estos 4 es maguito por aquí guardamos la formación ahí se ha guardado la formación vamos a ver que más tenemos giro altar eso es lo que hay a nivel 4 vale a nivel 6 vale héroes para evolucionarlos no creo que nos dejen hacerle nada una gran cosa por el momento bueno esto ya lo vimos para dar la experiencia a los tomos tenemos aquí por 2 vale pues han perdido la experiencia vale como dije se cayó el servidor seguramente no ha guardado los avances vale con lo cual ahí los usamos ya no tenemos más tomos de experiencia aquí tenemos para las habilidades son los libros que nos cuesta vale todos los personajes pues de una estrella no se cuento vale tenemos 0 ya no me quedan más 300 gemas tenemos 290 y aquí nos piden 50 de estas tenemos 2 con lo cual nada y bueno una vez hecho eso vamos a continuar bueno espera que nos dicen aquí que tenemos algo vale tenemos una misión completada cerramos esto vale me dice que vamos aquí a las dungeons dungeon nivel 1 marcamos vamos aquí de nivel 10 vale vamos a atacar damos el tiempo nuestros héroes bueno hemos puesto a los 4 pero aquí solamente estoy viendo solo veo a 3 falta un amigo ah no está el hijo aparentaba que era de ellos vale ahí tenemos las recompensas continuamos opciones de estamina no queremos usar ahí avanzamos nos usamos unos de estamina vemos aquí tenemos 19 ahí pasamos al segundo piso y hay un principito bueno no el principito somos nosotros joder que mal estamos vemos que la flechita nos indica que podemos subir o bajar esto lo podemos mover no se ve nada más vamos a ir para abajo y ahí tenemos otro enemigo más vamos a atacar vemos que las dungeons estas son un poquito raras pero bueno es echar un EO2 y ya le cogemos el truquillo eso es ahí está fuera clickeamos podemos seguir minándonos vemos como hay más personal por ahí suelto hay que clickearle encima joder como se venía el feo ahí estamos recompensa 20 gemas bueno me quedaron atrás pues toda esta toda la trama esta pero bueno vamos a limpiar ahora todo por aquí abajo hemos probado este vamos a probar este otro esta forma de acabar con el dos vale me quedan dos supongo que sea para saltarlo y ya recogemos la recompensa automáticamente eh aquí tenemos al bosecillo podemos también acabar con él vale ya solamente me queda aquí uno de estamina pociones bueno alguna me queda vamos para arriba hay que ver todo esto pues nada 20 me va aquí sin estamina 20 gemas que nos gustaría toca ahora sí no podemos saltar usamos aquí la estamina esta que tenemos 5 más de estamina y atacamos vemos que empiezan a sufrir aquí el amigo ya nos han acabado con uno pero bueno el guerrerito que está a nivel 12 aguanta bien que es lo importante igual deberíamos de poner 3 a distancia y dejar aquí el guerrerito mejorarlo para que se acaban temas ya que vemos que los fucusean aparta él porque es el que está delante ey tú no y los otros eh mira un bicho feo atácale entonces también aquí nos cuesta un poquillo duro pero bueno acabamos con él igualmente eso es ahí está seguimos le quedamos para continuar mira otro de estos grandotes atacamos todavía nos quedan más de estamina ahí vamos este antes lo saltamos a ver si ahora pueden con él también si focusearán a los dos de atrás que están haciendo pues bastante daño como vemos mi guerrerito está sufriendo clicamos aquí sobre el gozadillo clicamos sobre el gozadillo aunque ya me ha acabado dos eso no es bueno no creo que me va a dar pal pelo comemos con este no podemos defeat ya me dice me dice que lo saltemos con gemas cancelamos cancelamos 20 de va atrás vamos a ver si podemos hacer aquí alguna mejora que nivel vamos estamos ya aquí a nivel 4 y podemos aquí también reclamar reclamamos reclamamos eso es nivel 5 giro altar debería de estar ya desbloqueado correcto y vamos aquí para desbloquear héroes vemos lo que nos cuesta bueno tenemos dos este árbitro dice que ya lo tenemos así que una gran cosa es la que podemos hacer clip room a nivel 6 my room pues títulos perfil nada editar el team creo que no tenemos a ningún héroe nuevo ya seguimos con los mismos domión almacén a ver inventario a ver que tenemos por aquí estamina vale las piezas estas quest item vale evoluir peels y mitad de verdad usada en la evolución me dice esto está bloqueado bloqueado vamos a ir a los héroes por ejemplo evolucionarlo héroe aquí vemos todos los que tenemos experiencia no si tenemos algún libro vemos que no tenemos ninguno un poco más attack range las habilidades las habilidades tenemos uno mejoram aquí la habilidad de este aquí tenemos que dan pues nos piden 50 y no nos dan vamos a ver shop nada eventos me dice aquí que tenemos para clavar una vez más vamos seguimos clip room me dice que ahora podemos acceder vemos aquí los clips flame clip mis moneditas 5 de 2 aumenta el daño vemos ahí 2% 3% vemos lo que nos cuesta y los materiales vale podemos aumentarlo una vez más aunque ya quedamos sin economía ya no tenemos más materiales para este para este pues lo mismo mejoramos un poquillo esos 2% el daño y aquí podemos pues seguir reclamando trials que deberíamos de también venir por aquí que lo he dejado antes de lado que realmente es donde tenemos que venir aquí a centrarnos bueno hasta aquí the fear of the goblin fighter battery begins antes de meternos a las dungeons a las otras en las que estábamos deberíamos de venirnos por aquí y avanzar por aquí para seguir mejorando a nuestros héroes no y bueno en principio nada más yo lo voy dejando por aquí nos vemos chavales